Y yo ya no soporto tus estupideces. Estúpida, estúpida. Él coquetea con otras mientras tú lo esperas. ¡Oh, qué linda tu vida! Soy un verdadero idiota. Sigo esperando a que ella cambie. Ya, 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 ya me hartaste pinar, me harté de esto. ¿Pinar? ¿Por qué? Es un imbécil. Pisó el acelerador sin pensarlo. Estúpido. Si usted quiere, podemos llevarla, señorita. No quiero, gracias. ¿Puede pasarle algo a esta hora? Ya me está pasando. ¡Váyase largo! Como usted prefiera.